hola amigos este es el live que yo alcancé a grabar del muñeco solo alcancé a grabar los últimos 28 minutos o espero lo disfruten no lo hago con malas intenciones solamente es lo que alcancé a grabar para todos los que no lo vieron eso cheque esto es lo que dijo el muñeco vanas de mujeres aparecieron dos muchachas creo que su prima y las trajo bien el gringo cabrón a jugar al billar supuestamente pero él las utilizó como unas pendejas que le dieron raíces cabrón le dieron ray le dieron ray nos trajeron para acá y como estaban borrachas estaban borrachas estaban en su flow está mira 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 hasta sin brócoli está aquí cabrón muchas gracias cabrón le voy a decir porque este cabrón no sabe lo que lo que lo que está pasando por eso tú me dejaste de seguir cabrón y yo nunca voy a hacer nunca voy a ser falso como ustedes mismos están fallando yo soy real cabrón y ustedes mismos se han cogido sus propias mujeres yo no tengo mujer y desde hace un chingo que no tengo tengo 5 años de estar soltero cabrón ven y de tortas y dejas panes yo no voy a decir nada más no tengo fama si quieren bloquearme el instagram yo sigo haciendo el mismo muñeco a mí ningún cabrón me ha mantenido cabrón yo siempre he trabajado en la construcción yo siempre he comprado mi comida yo por qué le voy a tener miedo a un cabrón que a sólo porque está haciendo vídeos y que a la verga ustedes son falsos los panes no es falso ese puta es lo que es caliente por eso se llama los panes caliente le coge la mujer a cualquiera por eso él ahorita está tranquilo no hay los días con su relación pero a pocho le cogieron la mujer los propios amigos y de eso es lo que estoy hablando que ven al gringo le cogió la mujer al pocho y así claro lo vamos a decir por qué porque porque ven el gringo le dieron ride de hillroy de hillroy de la ciudad de hillroy la misma mujer de pocho la trajo para el combo ese día estaba comprendo años tortas y ese mismo día en la misma peda que trae que traen las morras todos se pusieron pedo y yo me di cuenta que era tu mujer cabrón pocho oíste pocho te lo estoy hablando yo me di cuenta que era tu mujer porque ven el gringo me lo dijo y yo me quedé con la boca abierta mosqueado cabrón porque o sea que tu amigo traiga tu propia mujer cabrón y la traigan para que se la cojan qué pena bro tienes unos puercos de amigos bro tienes unos puercos de amigos bro pero los puercos más basura de esos que apestan el culo cabrón y que huele o sea un puerco bien cabrón cabrón ni las pupusas de chicharrón del salvador de ese chicharrón cabrón ni 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 cabrón o sea qué puerco que un amigo traiga la mujer de tu amigo de tu propio team qué pena de amigo mire cabrón yo puedo ser ablantín les puedo hablar mierda puedo apestar no me puedo bañar puedo ser el payaso pero jamás le voy a tirar una mujer de un amigo dime cuándo a spanish a mí me dijo cabrón tú le tiraste a mi mujer veterano a mí me dijo tú le tiraste a mi mujer oaxaca me dijo tú le tiraste a mi mujer bebé hoy me dijo tú tiraste a tu mujer todo el mundo que alguien diga que el muñeco le tiró a su mujer pero ustedes estaban comiendo a sus propias mujeres entre ustedes mismos y yo solo era un espectador en todo el juego que ustedes estaban haciendo yo estoy explotado yo estoy explotado porque ustedes mismos se cogieron a usted a sus propias mujeres cabrón tenemos 400 personas y yo sé que esto va a ser grabado esto va a estar en youtube y todo mundo se tiene que dar cuenta cabrón cabrón yo voy a ser sincero aquí voy a hablar a la serie dani se cogió a la mujer de bebé boy no también cabrón no me van a matar por eso que me maten aquí estoy en california hasta aaron se la cogió también a mí me da risa cabrón a mí me da risa que nadie se cogiera la mierda yo entonces cogieron a todas las hijas de team broccoli menos a la mía no de si tú nunca has tenido nunca una relación seria no de la ruta pero ya déjame hablar déjame decirles la verdad ok ok voy a hablar claro ok todos tenían como una relación seria un culo que tal vez les daba dinero les daba ambiente y la tenían como su idiota en su ambiente verdad y esa mujer es que un día ven el gringo trajo a este ambiente un día era el cumpleaños de torta se lo voy a dejar claro y ven el gringo trajo unas mujeres de gilroy y eran la mujer de pocho y no sé con quién más su prima su amiga no sé quién más pocho me dejó de seguir porque en un blog que salgo con la cobija de la mujer de pocho aparece el muñeco se masturba lo encontramos masturbando y yo de idiota con la mujer con la cobija del mujer de pocho porque porque ella trajo la cobija cabrón ella trajo la cobija y la dejó aquí tirada y yo lo que hice fue agarrarla estaba calentita yo ni siquiera he estado con las mujeres de estos cabrones aquí dejó la cobija esta cabrona yo nunca he estado con estas mujeres de estos pendejos ni sin cojones me tiene el tren déjeme de seguir y lo que sea a nadie le tengo miedo estoy hablando de que yo soy real cabrón yo nunca me he tirado a sus mujeres yo nunca les he tirado a sus mujeres ustedes mismos a que me tin que me tin ustedes mismos se han cogido a sus mujeres yo he sido un espectador todo el tiempo y todo el tiempo me he quedado callado pero ahorita ya me valió verga todo me vale verga yo soy solo ustedes tienen miedo que yo me pegue cabrones porque yo soy el del talento de verdad ustedes tienen miedo jamás en mi vida me ha apoyado a mí mira si a mí un día yo salí en algún día en algún vídeo de ven el gringo porque porque el pendejo me vio borracho quería que saliera como su idiota en sus vídeos pero que a mí me diga muñeco yo te quiero apoyar en tu música porque vos sos cabrón en tu música a la verga a la verga usted tiene miedo que yo crezca cabrón usted no usted tiene miedo de que otro amigo se pegue usted es un basura cabrón ustedes siganse apoyando entre la basura cabrón aquí estoy con azteca cabrón este cabrón me apoya cabrón todo el tiempo lo ha hecho cabrón humildemente cuando saca su música y como ha dicho el mejor cantante que he conocido a este cabrón le gusta lo que yo hago persona y yo no vivo de la música eso 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 te hace representar a la persona que tú eres no porque le está dando de comer no tengan miedo apoyen apoyar a los tuyos cabrón sigue apoyando los tuyos ustedes se han usérate ustedes se han fallado entre ustedes mismos a mí no me han fallado ustedes mismos se han fallado en serio a mí me importa un carajo cabrón lo que lo que a mí me lo que yo a mí me duele ellos se fallaron ante ellos mismos ellos se cogieron a sus propias mujeres entre ellos mismos tú eres uno del porque crees que estás aquí si no te hubiera madreado ya o no te hubiera dicho lo mismo neta es que yo no ando con cualquiera tú crees que yo voy a estar aquí porque tú eres cualquiera si tú fueras cualquiera no estuvieras aquí yo te quiero hijo puta y si tú fallas un día cabrón te voy a destazar vivo con un corta uñas así la neta este perro de cora loco estos cabrones se han fallado entre ellos mismos y esto que quede grabado estos cabrones se cogieron a sus propias mujeres se cogieron a sus propias mujeres se fallaron entre ellos mismos que no hicieron entre ellos mismos ok y el muñeco es falso que su muñeco es falso a mí me dijo que yo era falso mabe tú falso el espejo es falso wey falso mis huevos cabrones que ustedes no lo han probado falso porque falso los muñecos de plástico como mierda vas a creer que me digan falso a mí si yo he andado en la calle yo yo he sido cabrón a ti te pasa algo en la calle cabrón y tú andas conmigo yo no te dejo perder yo te dejo sin comida yo sé que muchos de aquí me van a creer y van a ver yo no es por controversia o que quiera fama a la verga mira este culero de rato andamos conmigo me la misma mierda porque no tenemos nada que comer comemos mierda ahorita porque no no tenemos nadie que no tiene comer hola hola saluditos a todos los que están activando les estamos dejando saber lo mierda y lo basura que han sido algunas personas cosas de nuestros seguidores y bro es real lo que estoy diciendo si o no cabrón estos cabrones se han cogido a sus propias mujeres neta neta se lo juro por dios por dios por dios así en serio en serio que es que me da cólera loco que todo el tiempo lo estado guardando el corazón tan basura para que yo diga algo de lo que yo he hablado porque es que me da cólera cabrón entre ellos mismos se han estado cogiendo sus propias mujeres a las mujeres que ellos quieren a las mujeres presumen en las redes sociales ellos mismos se la han estado cogiendo no se han respetado como hermanos eso no es hermano esto no es un team cabrón yo me he dado cuenta de todo y como ustedes no se están respetando cabrón hasta arón se cogió a la mujer de ustedes cabrón a la mujer de ven se la tiró porque tampoco lo respetan cabrón si si ven el gringo respetara no tampoco hiciera eso pero como ustedes se creen que ah que somos los mejores que porque tenemos más color cabrón si un cabrón está más duro cogiendo o está más carita tu mujer va a querer con él le va a gustar o algo algo va a pasar veterano se dio cuenta ahorita ahorita es que yo exploté yo exploté porque ustedes yo no iba a decir nada cabrón yo no iba a decir nada pero a mí me faltaron el respeto ustedes ven el gringo sobre todo ven el gringo me faltó el respeto a mí me dijo ah que que no que él estaba tirando a mi mujer que no sé qué él estaba tirando y o sea no es mi mujer sino que es una ex que yo tuve que no voy a mencionar nombre porque suficiente pauta le he dado nadie la conocía nadie la conocía escuche nadie la conocía y ahorita ella se cree que es famosa que no sé qué ya no la mencioné por mí yo tengo más mujeres y eso no es nada para mí esa es una que pasó y ya aaron se chingó a su mujer de este cabrón porque este cabrón le faltó el respeto y estos mismos se están faltando el respeto y ahorita les estoy dejando saber todo lo que está pasando porque eso es real jamás escuchen bien jamás le tiré a la mujer de Ben de jazpane de torta de bebo y de azteca nunca le he tirado la onda las he saludado a la mujer de Ben el gringo le he preguntado tú sabes de unas mujeres para un video porque necesito sacar a unas mujeres a un video pero jamás le he dicho hey cuando vamos a salir este tírame la onda ahí dame tu whatsapp ahí para estarte tirando y que no sé qué jamás le he tirado la onda jamás he querido una mala intención con ella porque eso es real a mí no me importan ellas hay muchas mujeres como para estar hablando con las mujeres de un cabrón que está cerca tuyo eso se llama ser puerco cabrón puerco 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 los que están haciendo eso son unos puercos y el que no el que no me apoya es un puerco también es que no me creas un puerco ustedes no saben lo que la cabeza siente cabrón por eso es de que puede ser muy guapo muy bonito muy aquí que aquí que allá pero te falla cabrón nosotros somos humanos y fallamos si tú ves una mujer bien bonita le vas a tirar la onda y yo tengo las reglas bien puestas yo no lo he hecho eso es lo que yo tengo el muñeco es bien real pero estos cabrones han roto los platos por eso es de que yo estoy haciendo este video casi mil personas viendo este video ¿por qué? porque estoy diciendo la verdad si no se hubieran ido yo hago 100, 80 en la noche peor esta hora en la madrugada pero quieren saber la verdad de la basura de personas que son algunos tu mierda loco no se respetan el de ustedes mismos si fueran la verdadera persona no se dieran cuenta y yo no los necesito para que me promocionen yo solo les voy a demostrar lo que yo tengo lo que yo puedo hacer porque yo me he ganado muchas personas de las que están aquí se han dado cuenta que yo soy real soy verdadero y que no necesito nada de eso ustedes han escuchado y han visto todo lo que yo estoy haciendo apaga esa mierda de verdad etiqueten a quien sea etiqueten a todos los del combo que creen en Team Broccoli ven el gringo se estaba cogiendo a mí desde su propio team tirándole a mujeres mías cabrón eso eso es de de puerco cabrón eso es de puerco yo lo quiero más a él que a una mujer ¿sabes por qué? porque yo lo apreciaba más a él cabrón si él me llega y me dice cabrón ¿sabes qué? tu mujer me está tirando la onda cabrón quiere chingar conmigo quiere coger conmigo yo le digo dale entrale si ella quiere entrale normal así son quiere vacilar pero ¿qué? él lo hace todo calladito él se tira a la mujer de la azteca él se tira a la mujer de pocho él se tira a la mujer de quién cocho puedes comentar lo que quieras en tus historias pero yo quiero que me etiquetes a mí cabrón y que digas esta historia te la estoy etiquetando a mí o que ven al gringo me diga esta historia es para muñeco pero ¿qué? hasta tienen miedo mencionarme porque saben de que yo subo de polo porque la gente me quiere a mí porque eso es real yo les estoy diciendo la verdad tienen miedo a que mi música se dé a conocer ven al gringo jamás me ha hecho una promoción para que digan de que ven al gringo te ayudó me sacó en unos videos por interés porque me utilizó como payaso y eso que no me puso en mis redes sociales nosotros vamos creciendo desde cero en el canal de Autoprestige y ahí estoy yo ahí están mis redes yo no soy payaso de nadie a mí me paga cabrón todos lo estamos haciendo por algo tal vez eso no me mantiene no me paga totalmente mis viles pero yo tengo mi trabajo yo estoy orgulloso por la persona que soy pero tampoco voy a dejar que un pendejo quiera venir a decir que él es el cabrón y que él es todo y son una basura de personas porque la están fallando no están colaborando como es como personas la están fallando la están cagando a su team ustedes le fallaron ustedes mismos se están cogiendo a sus propias mujeres qué pena de personalidad loco qué pena loco en todas las páginas se lo pongo a decir qué pena loco ese es el muñeco mamá y donde sea loco yo se lo puedo decir se lo puedo decir en su cara fallastele fallaste a tu equipo ven tirándole a tus mujeres sacando las mujeres de tus amigos blanquito como la coca eres clear pero no tanto cabrón porque no eres real si fueras clear de verdad eres real dijeras lo verdadero que sos dijeras que eres un puerco dijeras que trajiste a la mujer de pocho aquí al estudio dijeras que dijeras pero la trajiste cabrón aquí la trajiste al estudio a que otros se las cogieran estoy con el azteca cabrón y es de tu team y se está riendo de los puercos que tú eres ¿ya? dándome la mano cabrón ajá ¿por qué? porque tú eres un puerco que está riendo porque no cree en ti totalmente no te da la mano así para para decirle es mi hermano está conmigo yo estoy hablando mierda de ti porque es la verdad donde sea cabrón donde sea yo voy a hablar de la verdad donde sea y ustedes son puercos ¿dónde escupiste cabrón? no es dice como que escupía pero no tiene nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada como que escupía se veo real ¿verdad? no porque después es que andaba comiendo lo que pasa es que esto cabrón no es un real me tiene bien cogenado cabrón mira medio millón en vivo yo entiendo cabrón yo entiendo si yo tuviera su posición yo haría lo mismo cabrón no 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 lo que pasa si yo si yo si alguien si alguien se creería que yo eres un estúpido porque si alguien se creería que yo me clave a la mujer de él y en verdad fueron los amigos de él quienes se clavaron a la mujer de él yo no yo no me aguantaría eso cabrón si a mí una persona me estuviera acusando que yo me clavé su mujer y en verdad fueron sus amigos quienes lo hicieron yo no me aguantaría eso cabrón hasta ahora lo estoy diciendo y está está cabrón papi lo que tú estás diciendo de que de que el gringo trajo a la mujer del pocho para acá y entre torta y esos panes se la clavaron está cabrón papi yo no me aguantaría eso yo no me aguantaría eso yo no me aguantaría eso ¿por qué? ¿tú estás cubriendo o qué? ¿tú estás cubriendo? ¿pero quién las hizo? mamá el que las hace no el que las dice porque tú tienes que respetar a tu amigo cabrón si tu amigo no te respeta así ¿cómo lo vas a respetar a él? mamá el que las hace porque ven el gringo trajo a la mujer de pocho aquí al estudio era el cumpleaños de torta estos cabrones andaban bien borrachos vacilando con ellas al final se la salieron cogiendo ustedes me van a matar por eso escúchenlo escúchenlo ustedes saben que es real pero ¿qué me señalaron a mí? yo soy una persona como ustedes pero a ustedes les gustaría de que el pocho esté enojado con ustedes todo el tiempo que los dejara de seguir a mí el pocho me cae bien y lo voy a decir en video en vivo el pocho me cae bien pero me da cólera que me dejó de seguir porque ustedes dijeron de que de que yo que yo fui ahí que había andado con la mujer del pocho porque salió en un video de un Spanish bro la cobija de la mujer del pocho de que de que yo estuve a la verga una cobija salió ahí que yo con una colcha bro yo nunca he estado con la mujer del pocho jamás eso solo fue un blog lo que pasa es que aquí queda una colcha yo vivo aquí y si algo queda aquí y si yo lo puedo robar yo no sabía de que en carajo era yo ocupé la colcha cabrón aquí quedó por eso fue que salió en el video donde yo me estaba cubriendo en un video de un Spanish pero yo jamás jamás le he tirado a una mujer de ustedes cabrón jamás les he faltado el respeto ¿qué pasó? no olvídate olvídate ¿qué pasó? olvídate ¿qué pasó? olvídate cabrón no papi yo no quiero más buen chinte cabrón yo no voy a hablar nada de eso yo no voy a hablar más nada de eso cabrón se les antoja ¿quién es en tu pecho habitual? lo que pasa es que este cabrón tiene un controlado del bella aérea y las mujeres lo están buscando no o sea pero vamos a vamos a la real vamos a la real ustedes permitirían de que si a ustedes les están culpando de que tú te tiraste a la amiga de tal persona ustedes se van a echar la carga para que otros queden bien Pacio yo tuve un año así estoy un año así me están echando la culpa de que yo me tire a la mujer de alguien porque yo me encontré una colcha una cubija una bufanda no sé cómo llamarle en el sillón del estudio y me estaban echando la culpa a mí de que yo estuve con la mujer de esa persona y esa persona tuve tiempo estuvieron lavando la mente de que yo estuve con esa persona y eso es una puta farsa mentira porque yo jamás he estado con esa mujer never jamás nunca he estado con esa mujer los putos fueron las personas que saben quiénes son yo nunca he estado con ellas y tortas y jaspanis lo saben nunca he estado con ellas pero el puerco el puerco aquí el puerco de todos fue ven el gringo porque él fue el puto que las trajo de allá de Gilroy y siendo la mujer de su amigo que vive cerca no a la verga a mí no me estés pegando patada aquí el azteca está tratando de decirme que no no digas eso a la verga me pueden decir chota porque estoy diciendo eso pero a mí me están señalando cabrón me están viendo como que yo soy el rata como que yo es el que me cojo la mujer de los amigos nadie se lo ha hecho eso a veterano a tortas a Spanish a Ben a nadie le he hecho eso cabrón a nadie le he tirado que me manden a mí una captura donde yo les he estado tirando a sus mujeres fuck you yo tengo mujeres de sobra como para estarle tirando a mujeres de ustedes del círculo basura yo no voy a hacer eso ustedes van a ver a la persona más real aquí el que me quiera dejar de seguir que me deje de seguir loco soy yo de verdad aquí van a ver a la persona más real y más verdadera yo vengo desde abajo y todo tranquilo y yo estoy muy agradecido con todas las personas que me han ayudado a Spanish a Tortas la Azteca está aquí conmigo veterano sigue aquí conmigo porque creen que ya no graban con Ben y Gringo porque es un idiota porque siempre está en estupideces porque no es serio una persona que siempre está en lo que era hablando mierda por eso es de que allá no lo apoyan por eso ya no está aquí en el combo en el círculo por eso es él tiene gracia yo lo apoyé pero no le podemos estar soportando toda su estupidez porque la le pasamos por encima en el canal de Arón en un ratito te alcanzamos hasta la Azteca ya le ves cuaca dijo que era una mierda Tim Broccoli esa es mentira pero estoy vacilando estoy vacilando yo me considero hasta Tim Broccoli te lo juro que yo también soy fan de todo lo que hace el Spanish lo único que me da cólera es la mierda que hace Ben el gringo loco todo lo que él ha dicho lo que él ha hecho para mí es una basura de verdad de personas y a la verga las personas que están alrededor de él las morras que han sido una basura que no han respetado a sus amigos son una mierda porque si ustedes fueran unas personas leales no estuvieran cogiendo entre ustedes entre sus propios amigos están hablando mucha mierda la otra morra estaba diciendo que me estaba manteniendo pero prefiero que me digan que me estés manteniendo a que yo te haya regalado un regalo un regalo porque eres una puerca cabrona eres una puerca y gracias a Dios nunca en mi vida te regalé una rosa eso es lo que a ti te duele verdad de que tú siempre me estuviste manteniendo de que nunca te regalé una rosa ¿por qué? porque a las puercas así se trata ¿verdad? jamás te voy a regalar algo jamás viste algo de mí ¿por qué? porque no no te lo mereces yo sabía lo que tenía pero tampoco o sea mi círculo es mi círculo yo lo cuido pero si mi círculo se comporta una mierda basura son igual que mi círculo así que así se los dejo saber es el muñeco mami el que me quiera dejar decir que me siga yo siempre les voy a hablar real cabrones cualquier cosa que llegue a pasar se los voy a dejar caer con todo el peso de la ley lo que sea como yo lo sé como las cosas son pero tampoco yo me voy a dejar humanos somos nadie es más que nadie vengo desde abajo vengo desde cero y aquí estoy con el azteca y este más el que está conmigo por los reales somos los que estamos los que no pues y si no pues ni modo se les quiere mucho el muñeco mami yo les hable claro cabrones estos cabrones no se quieren entre ellos el veterano no 300 con 300 nos fuimos a las 2 de la mañana es que se murieron cabrones ustedes se han estado cogiendo a sus mujeres entre ustedes mismos que pena de hombres loco que pena no se respeta eso se llama falta de respeto un hombre jamás le hace eso a un amigo y yo eso no lo tengo puedo ser loco payaso lo que ustedes quieran decirme sin fama sin nada soy un cualquiera que va diciéndole mierdas en la calle alguien que pero jamás yo soy vecino de alguien jamás le voy a tirar jamás le voy a tirar la vida a una mujer de un vecino a una mujer de un amigo un puerco eso se llama ser puerco dímelo lo dicho ya está hecho ya todos saben yo me voy me retiro pasan buenas noches grabó grabó si lo sé un ayuto es su problema las puercas son puercas bueno amigos ese fue el live eso es lo que alcancé a grabar yo como les digo no lo hago con malas intenciones solo lo subí para los que no lo vieron dejen su like compartan y pongan en los comentarios que piensan al respecto del video muchas gracias suscríbanse por favor y nos vemos en la próxima bye